Claro, nosotros hay que recordar que el primer vencimiento del pago del contado que tenía el beneficio del 15%, originariamente estaba previsto para el 15 de abril y bueno, tal cual vos lo mencionabas, como una medida de apoyo por la emergencia que se dio por la cuestión climática, hicimos una prórroga por 10 días hasta el día 25 y realmente eso nos permitió de alguna manera llegar a cumplir con los objetivos que teníamos previstos, seguramente sin esa dificultad climática el impacto del impuesto hubiera sido mucho más favorable, lo que tenemos ahora es que logramos cumplir con las expectativas, con lo que teníamos previsto en la recaudación y eso nos está permitiendo proyectar para el segundo semestre nuevos beneficios nuevas posibilidades de pago de los contribuyentes esto hay que recordar que si bien se produjo el primer vencimiento del pago del contado hay un segundo vencimiento con un beneficio levemente inferior que es el 15 de mayo, o sea, todavía el contribuyente puede seguir abonando el pago acumulado, agrupado de las cuatro cuotas que vencen lo puede hacer hasta el 15 de mayo y va a seguir teniendo un beneficio de la otra manera puede seguir haciéndolo cuota a cuota con lo cual ya tendría vencida la primer cuota y ahora el 15 de mayo sería ya la segunda en ese sentido el pago va a ser parcial y no va a tener el descuento del 15% ¿el descuento se da si se pagan las cuatro boletas? exactamente, exactamente haciendo el pago agrupado del semestre completo se sigue obteniendo un beneficio de descuento aquel que opta por pagarlo parcialmente o cuota a cuota en ese caso paga el importe que ya está previsto en la totalidad de la boleta bueno, recordame un poco el sistema contribuyente para pagar desde que emite la boleta que en todo caso la puede bajar de la página claro, nosotros ya hace algunos años hemos previsto a través de nuestra página web que el contribuyente accediendo en la página que es www.dprneuquen.gov.ar accede directamente al link donde está el sector inmobiliario y únicamente ingresando la nomenclatura catastral con los 15 dígitos sin guiones ni espacio accede al estado de deuda de esa nomenclatura si hubiese boletas sin paga puede elegir cuál pagar o si directamente tiene todo al día le va a figurar que no hay boletas pendientes con lo cual también es una forma extraoficial de chequear de que no haya quedado alguna boleta salteada o que no se haya generado algún reajuste y el contribuyente no esté notificado de ese reajuste ¿por qué se pueden dar reajustes? porque la dirección provincial de catastro detecta a través de su trabajo permanente mayores construcciones, mayores cantidades de metros y automáticamente se hace un reajuste con lo cual a veces el contribuyente tiene todas las boletas pero está pagando por una cantidad de metros menor a la real con lo cual se puede dar la posibilidad de que hayan reajustes yendo a unos números que si es que en este momento me lo puedes dar ¿cuánto sería un porcentaje de los contribuyentes que han pagado en esta actividad de cuotas? ¿Cuál es el beneficio? Claro, nosotros dentro de la cantidad de gente que se está acogiendo al beneficio notamos que se mantiene estable el porcentaje de la gente que paga de contado lo que hemos tomado con tranquilidad y nos hace ser positivos al futuro es que hay mayor cantidad de contribuyentes que están optando por incorporar el débito automático en el pago de manera de que no se le queden ni boletas sueltas y desligarse de la necesidad de tener que ir al banco y hacer cola esa posibilidad de hacer el débito automático también está teniendo una alta incidencia en la cantidad de recaudación y es lo que de alguna manera nos permite ser optimistas a futuro que este es un impuesto que si bien tiene un impacto relativamente bajo porque ronda el 7% respecto a la recaudación total de los impuestos que recauda la Dirección Provincial de Renta sí creemos que a futuro va a ir incrementando su participación relativa respecto del total eso hace que si bien ingresos brutos y el impuesto de sellos que han sido los impuestos que tienen más preponderancia a futuro creemos que también el impuesto inmobiliario al haber incorporado mayor cantidad de contribuyentes en el universo y de nomenclaturas nos va a permitir incrementar esa participación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!